Construir escultura de mujeres gordas Construir escultura de mujeres gordas es mi manera de poner en crisis ante la mirada del espectador el mandato social que rige fuertemente sobre los cuerpos, en especial el de las mujeres. Demostrar de esta manera que la belleza tiene diferentes formas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!